Mi gatito se llama Lucky. Fue una suerte que él llegara a mi vida. Lucky es un comelón. El nuevo Whiskas le encantó. Las croquetitas, rellenas. Ni siquiera había abierto el paquete y se tiró encima. Obrincó, levantó la colita. Lucky es feliz comiendo Whiskas. Whiskas, ahora nuggets con más sabor y relleno más cremoso. Whiskas, lo que los gatos prefieren.